La Pequeña Maravilla Con Dick Christie como Ted Lawson Marla Pennington como John Lawson Jerry Sopiran como Jamie Lawson Tiffany Brissett como Vicky la Robot Y Emily Shulman como Harriet Hoy en La Pequeña Maravilla presentamos Mamá la Maestra Ya estoy lista para hacer el puré de patatas Bien Vicky, toma el batidor, ponlo en las patatas y bátelas muy deprisa Debo batirlo muy deprisa ¡Ah! ¡Petece Vicky! ¡Ah! ¡Qué sucio está todo esto! ¡Robot! Se me olvida que todo lo tomas tan literalmente ¡Hola linda! ¿Cómo te fue hoy? Fue terrible Vicky, quítate ese delantal ¡Gracias!